Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 3C. Rodríguez Sá fue recibido por Ana Dolly Gleyel, intendente de Candelaria, con quien recorrió la obra de una nueva sede de la UPRO próxima a inaugurarse. La estructura se compone de una nave multidisciplinaria que servirá para extensiones aúlicas para las clases y talleres, pero además servirá para todo tipo de eventos, como actividades sociales, culturales y deportivas. En la parte externa se construye un playón multideportivo. Además, se construye un jardín de infantes en la refuncionalización del ferrocarril, con tres salas para niños y niñas de 3, 4 y 5 años, con sus respectivos sanitarios y patios de juegos, sector administrativo y áreas de servicio. En el exterior habrá un parque lineal, un nuevo espacio verde para la localidad, que conectará los dos edificios con forestación e iluminación. Estas obras están cerca de los nuevos barrios y traen progreso a la urbanización de la zona, en las que el gobierno provincial realiza una inversión que supera los 263 millones de pesos. El gobernador, al finalizar su visita a Candelaria, entregó una ambulancia de media complejidad, que estará a disposición del Hospital Doctor Juan Carlos Ortiz. La ambulancia es un vehículo de alto uso que se va deteriorando con el tiempo. Esta es una unidad muy moderna, de media complejidad, con todo el equipamiento, así que podemos decir que estamos reemplazando, renovando el parque automotor de este lugar. Usted sabe que Candelaria es una localidad del norte de nuestra provincia que puede requerir algún traslado y ahí es donde la población tiene que contar con el mejor recurso para que eso se haga efectivo. Creo que es nada más que demostrar lo que hace nuestro gobierno, nuestro gobernador, poniendo todo a disposición de la gente, no solamente la parte de salud, en todas las áreas. Alberto Rodríguez Sá, junto al intendente Oscar Paco Macías, inauguró 24 cuadras pavimentadas con 4.000 metros de cordón cuneta, que mejoraron la vida de familias de un importante sector de la ciudad. Recorrió luego las 19 viviendas con un 85% de avance de construcción, con una inversión superior a los 124 millones de pesos. Los futuros hogares pertenecen al Plan Casa Propio. La visita continuó por el Centro Integrador, las extensiones áulicas de la Universidad Provincial de Oficios, un enorme complejo de 3.100 metros cuadrados que, como los demás edificios de la UPRO, servirá para realizar actividades sociales, culturales, deportivas y administrativas, con la posibilidad de adaptar el espacio a todo tipo de eventos. Tiene, además, una cancha de básquet, volei, handball y futsal. En la planta alta, cuenta con un auditorio y módulos aulas-talleres, mientras que en el exterior hay canchas de fútbol. La puesta en valor de la casa histórica, que está casi terminada, cumplirá funciones de centro informativo y cultural. Allí también, el jefe de Estado entregó una ambulancia de media complejidad, con todo el equipamiento médico necesario. La casa histórica, esta, o tan tradicional de Kine, la entrada, marcaba un poco la personalidad de Kine. Se recuperaba con este terreno, y ahora supongo que será la pectorada de la UPRO, o capaz que la casa de gobierno, la residencia de gobernador en Kine. Me gustaría más los segundos. Así puedo quedar a la noche en Kine, porque ustedes son muy inteligentes a la noche, la aprovechan muy bien. Ustedes dicen que tienen muy buenos asados y tienen muy buena música. Así que me encantaría disfrutar también de Kine de otra manera. Bueno, muy feliz, muy feliz. Sí, estuve viendo las viviendas que se están construyendo, y ahora la renovación del pavimento, la ambulancia. La ambulancia es de alta tecnología, una maravilla. Así que bueno, todo adelanto, adelanto. El paco siempre más por Kine, más, más, más. Mientras ustedes van caminando, me van diciendo, y hagamos esto tuyo, y yo esto tuyo. Bueno. ¿Y usted qué le contesta? Que yo soy soldado de los sueños, así que me pongo al lado de él como soldado, de los sueños, los dos somos soldados. Soy comandante de ejecución. Sueño también con él, y vamos a hacer muchas cosas más por Kine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!